Soy Javier Pereira, soy biólogo, y vengo a responder todas las preguntas de los chicos y chicas. Los chicos y las chicas preguntan. ¿Qué hace un biólogo? Un biólogo estudia a los seres vivos, llámese animales, plantas, microorganismos, hongos y sus relaciones con el medio ambiente que habitan. Ser biólogo es importante porque ayuda a cuidar nuestro planeta. En la escuela, ¿te gustaba mucho la materia de ciencias naturales? En la escuela me gustaba ciencias naturales, pero más me gustaba matemática y lengua, por ejemplo. Pero al final me terminé siendo biólogo. Yo quiero saber, ¿escuchás música mientras trabajás? Yo no escucho música mientras trabajo porque tengo el mejor sonido del mundo. Son los sonidos de la naturaleza. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? Mi rutina de trabajo consiste en levantarme temprano. Yo particularmente tengo el placer de trabajar en el Delta del Paraná. Para eso cruzo en lancha y en balsas. Ahí trabajo con mucha gente, trabajo con animales, voy a revisar los equipos que utilizamos. Y de esa forma vamos haciendo el día a día de nuestro trabajo. ¿Qué herramientas usás? Las herramientas que utiliza un biólogo que trabaja en el campo son, por ejemplo, cámaras trampa, que son unas cámaras de fotografía que nos permiten registrar todos los animales que pasan por enfrente de esas cámaras. Utilizamos también aparatos para monitorear su vida, que para eso tenemos que capturar a los animales, equiparlos con un collar transmisor y de esa forma poder entender bien cómo viven estos animales. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi profesión de biólogo es poder interactuar con los animales silvestres. Ellos están ahí haciendo su vida y uno puede, a partir de tecnología o de la observación, poder conocer perfectamente lo que hacen y sentirse de alguna manera privilegiado de poder estar compartiendo con ellos su propia vida. Los chicos y las chicas preguntan.